La ausencia de cultivos de uso ilícito en su municipio, según el alcalde de la localidad, ha minimizado el conflicto en un 80%. En La Tola podemos decir no hay de qué pelear, hoy estamos viviendo así, por medio del conflicto, en un 70% o 80% de tranquilidad. Sin embargo, la poca inversión estatal amplía la brecha de la pobreza, el municipio ni siquiera cuenta con agua potable. Hoy nosotros carecemos de acueducto y alcantarillado en La Tola, y el pueblo siempre, hoy está careciendo de esas necesidades, de esas problemáticas. No hay balas, pero sí hay hambre, puedo decir, sí hay hambre. El llamado del mandatario local al gobierno nacional es mirar hacia la costa nariñense, que también hace parte de Colombia.